Que uno llega por militar, pero también por todo el acompañamiento de la militancia y un especial y grandísimo reconocimiento a la generosidad, a la tremenda generosidad de dos dirigentes como son, el compañero Gabriela Castropodis y el Intendente Fernando Moreita. Ellos tuvieron la generosidad de ofrecerme esta posibilidad y aprovecho esta posibilidad que me das vos, reitero, de que me escuchen los vecinos de San Martín. Yo estoy muy agradecido, porque muchas veces en política hay gente que ha pasado la vida militando, muchos más que yo, no en San Martín, sino en todos lados, y a veces los dirigentes pasan de largo estas cuestiones y que a uno lo reconozcan es una manera también de reconocer al resto de la militancia. Así que estoy muy agradecido. Y sobre las elecciones de San Martín, bueno, nosotros acá no dimos vuelta nada, porque habíamos ganado todos. Así es. Hemos ganado a los tres niveles. Lo que sí tengo es una inmensa alegría, no orgullo, una inmensa alegría del tremendo reconocimiento del pueblo de General San Martín a la gestión de gobierno, que empezó con Gabriel, pero que Fernando Moreira merecía que la sociedad de San Martín reconozca el trabajo de un tipo que trabaja en silencio, de un tipo que no... que difícilmente lo va a saber levantando la voz, agrediendo, insultando, planteando cuestiones agresivas y que no piensen como él, o están en otra línea política o en otro partido político. Yo estoy muy contento. Primero porque Fernando es un militante de toda la vida y además porque es enemigo. Bien. ¿Cuál es el desafío para una gestión de 12 años para lo que viene? Porque también ahí hay como que reiniciarse permanentemente. Recuerdo una nota que le hice a Fernando hace muy pocas semanas en la tele donde le dije, bueno, generacionalmente también hay un lugar para ocupar, pero también hay mucha gente que va pidiendo pista. Y me parece que el diálogo generacional debe darse para la continuidad de un proyecto, que la gente sigue ratificando. Sí, debe darse, imperiosamente. Nosotros ya estamos... No te voy a decir de salida, ¿viste? Porque si no, mañana me ponen una reja acá en la puerta. No, no, no. Pero sí, uno reconoce que es un proceso de 16 años de trabajo. Cuando uno... Yo no hablo de la gestión, de... Ni siquiera te voy a hablar de que tiene que avanzar mal. Ni en otro municipio. Pero el volumen de gestión y de intensidad que le puso Catopodis a esta gestión desde el inicio y que Fernando continúa en la misma manera, es tremendo. El ritmo de trabajo, el ritmo de ocupación hace imperioso que en el futuro inmediato haya un recambio generacional, porque si no, nosotros vamos a quedar en el camino seguramente. No se puede dedicarle tantas horas, tanto tiempo sin pagar algún precio por ello y sin que uno se agote y ese tratamiento y ese cansancio hace que también se vea la gestión. Así que tenemos la cabeza abierta para este nuevo proceso. Y por eso, vos me decís cómo sigue. Sí, cómo sigue. Hablamos muchas cosas por hacer en San Martín. No hemos terminado. Yo siempre digo lo mismo. Cualquier persona honesta que viva en San Martín podrá no querer al peronismo, podrá no estar de acuerdo con nosotros, podrá querer que hagamos primero esto antes que aquello. Pero lo que nadie puede honestamente, cara a cara decir es que San Martín no ha cambiado. Totalmente. Que este San Martín no tiene nada que ver con el San Martín que nosotros recibimos en el 2011. Hay grandes desafíos. Vamos a trabajar sobre lo que podamos hacer en estos cuatro años que faltan. Pondremos algunas prioridades, seguramente, como lo hemos hecho siempre, y le aclararemos a la población por donde va a ir Fernando en su discurso de fin de año. Seguramente, para decir cuáles van a ser las niñas principales de gobierno en los próximos cuatro años, dónde vamos a poner el esfuerzo mayoritario y dónde vamos a seguir poniéndole esfuerzo y trabajando. Para que el vecino vea que estamos siempre preocupándonos y preocupándonos. Pero te vuelvo a repetir, somos conscientes de la imperiosa necesidad de un recambio generacional porque la mente y el cuerpo se van agotando y uno va de alguna manera perdiendo de vista que hay algunas cosas que uno cree que pueden, no que no haya que hacerlo, que pueden esperar eso de no estar todo el día con la gente como venimos haciendo en todos estos años, te hace perder esa escucha de lo que el otro entiende que vos querés hacer aquello, pero necesita imperiosamente destruir eso. Solamente se logra comunicando, hablando y teniendo relación directa con la gente. Bueno, una cosa que se dijo en campaña y con esto cierro, es el Centro Odontológico Municipal o el Hospital Odontológico Municipal. Sabido es lo difícil que es cualquier situación de tratamiento odontológico que muchas veces uno termina en el área de lo privado y que entonces hay mucha gente que tiene problemas porque no tiene los medios y que se plantee como un proyecto de los próximos cuatro años de un hospital municipal odontológico, llama la atención para bien, por lo menos para mí. Es una necesidad. Totalmente. Claro, hay muchísima gente que tiene problemas y que, digamos, las prepagas hoy son un desastre. Cada vez más plata, cada vez más tiempo. Antes la gente se quejaba del turno al hospital, hoy va al hospital a buscar turno. Porque es más rápido en el hospital que la prepaga. Y tener un lugar municipal, público, para poder resolver esas cuestiones, creo que también es un salto de calidad. Y ahí es donde yo te digo que ya es imprescindible este recambio y esta conversación permanente con la población porque no va a faltar uno que te diga, che, en vez de hacer el hospital, por qué no hacemos, no sé, lo que se te ocurra. No voy a poner ningún ejemplo. Y lo hace desde lo que él siente porque piensa en su metro cuadrado. Y uno desde la gestión tiene que tener una mirada más amplia, pero no debe dejar de escuchar ese reclamo, atenderlo y por lo menos, si no lo resolviste en un tiempo perentorio, que el vecino sepa que está sobre eso, que está trabajando, que está se ocupando y en la manera en que podamos, lo vamos a ir resolviendo. Tenemos el aval de lo hecho. Como digo siempre, el otro día me reía y me daba un poco de tristeza. Después el vecino se calmó, terminamos hablando y terminamos riéndonos juntos, pero un vecino en un barrio muy humilde de San Martín se quejaba que el asfalto no le había llegado. Y lo tenía a 100 metros. Y yo le trataba de explicar, pero cómo quiere que hagamos todos juntos y al mismo tiempo. Pero justo mi casa. Pero no es que le fuimos y preguntamos a ver quién vive acá y vamos a llegar hasta acá. Ahora vos tenés que tener la confianza y la garantía que te lo está diciendo un grupo de gente que el asfalto hace 10 años donde estaba. No, estaba como a 20 cuadras. Totalmente. Llegamos a la esquina. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Ese es nuestro principal aval. El trabajo, la palabra comprometida, poner la carga, la cara, y hacernos cargo responsable de todo lo que decimos que vamos a hacer. Como ahora las cloacas. Como ahora las cloacas. Eduardo, el tema de las cloacas, de la zona de Villa Hidalgo, de la zona... Mirá, he escuchado... Y perdoname, pero no voy a hacer nombre ni voy a... Sí. He escuchado tantas pavadas, tanta mentira, tanta agresión de los candidatos que nos enfrentaban, que tomamos... Por eso tomamos la decisión de no responder. Exacto. No le respondimos una sola, porque no tenía sentido lo que estaban diciendo. Porque si hubieran dicho algo serio, uno tiene la obligación de ir al vecino y decirle, no, mire, acá es verdad. Pero las cosas que decían eran disparatadas. Eran cosas que no tenían sentido. Entonces seguimos privilegiando el trabajo de cuerpo a cuerpo, el diálogo con el vecino, y aceptar y preferir que el vecino me plantee en la cara, que me llegaste hasta la esquina, cuándo me vas a hacer mi asfalto, estar 20 minutos con ese vecino, calmarlo y decirle, si llegué hasta acá, y te estoy diciendo que en los próximos 6 meses lleguemos hasta tu casa y la cruzamos, quedate tranquilo que te vamos a cumplir. Que se va a dar. Y eso es lo que termina pasando. Diputado, felicitaciones y gracias por esto, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Y déjame que haga un especial reconocimiento a toda la militancia de General San Martín, que todos los compañeros de todos los sectores, de todas las agrupaciones, se comunicaron conmigo y me plantearon su alegría, y eso para mí no tiene precio. Perfecto. Que mis compañeros reconozcan, no tienen precio. Así que es una alegría inmensa. Abrazo grande. Abrazo grande, seguimos en contacto. Eduardo, gracias por la comunicación. No, por favor. Como siempre, y estamos al habla. Bueno, en la contenida informativa de esta radio llega a...